Bienvenidos al canal del conspiraloco. En medio de un brote de antivirus que se transmite de roedores a humanos, los empleados del consejo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires denunciaron una invasión de ratas en el edificio Cervantes y solicitaron el inmediato cierre del lugar luego de que un empleado de limpieza resultara mordido por un roedor y se encontrarán además a chicos jugando con los cebos colocados por el gobierno de la ciudad. En el edificio Cervantes trabajan diariamente alrededor de 2.000 agentes en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, asisten niños, adolescentes, embarazadas y público en general que se ven expuestos no sólo al antivirus sino también a multiplicidad de enfermedades que transmiten los roedores exponiendo su salud y poniendo en riesgo su vida. El reclamo realizado a la presidente del consejo Karina Leguizamón fue avalado por la junta interna y el cuerpo de delegados de la asociación de trabajadores del estado. A continuación un vídeo que muestra la infección de ratas en el consejo de los derechos de los niños de la ciudad de Rodríguez la rata. Gracias por ver este vídeo.